Indicó el alcalde que en este caso hay algunas concentraciones en las capitales de provincia. Quiso expresar su solidaridad y su apoyo a las reivindicaciones sociales para mejorar la vida de todos los trabajadores y trabajadoras. Recordó el alcalde que han sido muchos los años y esfuerzos para conseguir las actuales conquistas y los derechos de los trabajadores que desgraciadamente están puestos ahora mismo en duda por una crisis sanitaria que está provocando una crisis económica y social y que bajo esta excusa se están tomando muchas decisiones difíciles de entender. Hoy primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y de las Trabajadoras. Habitualmente acudimos a distintas manifestaciones y marchas multitudinarias para defender nuestros derechos, nuestras conquistas. En este caso hay algunas concentraciones en las capitales de provincia y desde este momento quiero expresar mi solidaridad, mi apoyo y mi presencia en todas las reivindicaciones sociales para mejorar la vida de todos los trabajadores y trabajadoras. Han sido muchos los años y esfuerzos para conseguir las actuales conquistas y los derechos de los trabajadores que desgraciadamente están puestos ahora mismo en duda por una crisis, una crisis sanitaria que está provocando una crisis económica y social y que bajo esta excusa se están tomando muchas decisiones que son ocultas, decisiones ocultas que únicamente buscan precarizar el trabajo, precarizar los nuevos puestos de trabajo, perder derechos y únicamente que ganen las grandes fortunas y las grandes empresas. Es tiempo por tanto de acudir a esa prometida reforma laboral que llevamos en el programa electoral desde el Partido Socialista y que desgraciadamente no tenemos la mayoría en el Congreso de los Diputados para ejecutarla, para realizarla, pero espero que podamos conseguir el mayor consenso posible entre todas las fuerzas políticas que forman el Congreso de los Diputados para consolidar los derechos de los trabajadores y para crecer aún más en ellos. Creo que no es momento de retroceder y por tanto hoy más que nunca tenemos que seguir reivindicando la mano de obra, el derecho de los trabajadores y que haya ese equilibrio entre las fuerzas inversoras y la mano de obra que permite el obtener esos enormes beneficios. No queremos que esta crisis económica provocada por la pandemia suponga, al igual que ocurrió con esa crisis del 2008 y que nos llevó casi una década hasta el 2018, a una crisis en que los ricos fueron aún más ricos, se generaron mayores ingresos en una mínima parte de la población, en un 1% de la población y sin embargo más del 99% de la población sufrió recortes en esa crisis que aún sin acabar comenzó con la pandemia, luego una segunda crisis aún más fuerte, aún más galopante y aún con mayores daños. Ojalá que el próximo año estemos celebrando un primer día de mayo con menos desempleo y volviendo a unas cifras anteriores, no sólo a la crisis provocada por la pandemia, sino también anteriores a la crisis y al número de desempleados que provocó la crisis de Lehman Brothers, la crisis del año 2008 al 2018. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.